CDO Noticias Primera Edición Muy buenas tardes, bienvenidos a CDO Noticias Primera Edición con estas espectaculares imágenes de farellones para comenzar esta semana y esta edición de lunes 17 de julio donde pasamos a revisar los titulares. Universidad de Concepción derrotó a Colegio de los Leones en el juego 5 se impuso 4-1 y se consagró tricampeón de la Liga Nacional de Básquetbol Martín Abel otra vez rompió su récord nacional en los 400 metros esta vez compitiendo nada más ni nada menos que en la Diamond League Matías González se instauró nuevo récord mundial en las figuras en nivel juvenil totalizó 12.440 puntos en el Park City Open Un gusto en saludarlos en este inicio de semana en esta fría jornada de Santiago deben haber algunos 8 a 10 grados y nos vamos a ir de inmediato a un lugar donde hace mucho calor y está totalmente diametral el clima me refiero a Santa Marta porque allá se encuentra Juan Manuel Ramírez en una nueva jornada de los Juegos Suramericanos de Playa Santa Marta 2023 Juan Manuel, un gusto en saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Juan Carlos, un gusto de poder compartir con cada uno de ustedes El Team Chile sigue sumando medallas y tú me ves acompañado de Ignacia Holcher porque ella ha sumado bronce hace pocos instantes en la competencia de esquina óptico Waveboard acá en la playa Cabo Tortuga Un gusto y felicitaciones, Nacha Muchas gracias ¿Qué te pareció la competencia? Estuvo muy muy difícil, las condiciones del mar están muy malas había mucha ola y traté de hacer lo que pude no pude hacer lo que siempre hago, pero algo salió, así que bien Lo importante es que te has subido al podio Sí, ahí pude sumar una medalla para Chile Sí, ha sido muy buena la cosecha del Team Chile del esquina óptico Sí, hemos dado todo para poder sumar más medallas para Chile Muy bien, estamos en vivo a través del CDO también por Canal 13 y Radio La Clave nuestros amigos asociados en las comunicaciones, felicitaciones y a seguir sumando para Chile Sí, siempre un orgullo poder sumar medallas a Chile y dejar a Chile en lo más alto siempre Muy bien, gracias Nacha Muchas gracias Ignacia, acá las competencias siguen desarrollándose y bueno, sin duda Juan Carlos en definitiva han sido nueve las preseas que ha tocado y tomado el Team Chile partiendo por las tres oro de la jornada de ayer donde hubo un poco de susto porque José Brown en el segundo salto el primero había sido nulo, cayó duramente pero bueno, le dijeron que se retirara y dijo que no, 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 no y siguió, y a la tercera medalla de oro Aquí estoy viendo a la pasada, voy a tiro contigo Juan Carlos Víctor Cárcamo Vicente, también medalla de bronce en la misma competencia de la Nacha Felicitaciones Muchas gracias, ¿qué tal? Aquí estamos, bueno, en Cabo Tortuga como ya vieron y nada, contentos los dos rico haber podido venir a representar acá y las condiciones no fueron las mejores como no sé si lo vieron ustedes o lo han escuchado de los otros deportistas pero nada, todo sumo al final es experiencia, hay que estar listo para esto, para otras cosas, para condiciones perfectas así que, o sean perfectas o sean imperfectas y bueno, seguir dándole, entrenando Bien, ¿y por qué las condiciones están, más o menos, si nosotros vemos el oleaje acá en la orilla es nada cero pero adentro sí se mueve? Sí, es que bueno, acá a la orilla llegan olitas chicas, pero adentro son como ondas y esas se juntan con la ola de la lancha, entonces o te la puede hacer el doble grande o la neutraliza y te quedas sin ola entonces a muchos les pasó, los que se cayeron, a mí me pasó dos veces que se anuló la ola, entonces no pude saltar y no giré el truco y me caí al agua Pero lo importante es que te metiste en el podio, has obtenido una medalla de bronce para el Tien Chile y suma para el esquina óptico además Sí, sí, no, obvio, sí Igual el día de la clasificatoria las condiciones no estaban buenas ni perfectas pero estaban harto mejor que hoy y todos pudimos esquiar bien bonitos así que eso igual es lo que me llevo para la casa y nada, volver a ojalá a poder repetir una pasada así como la clasificatoria o mejor en otra circunstancia Muchas gracias Vicente y felicitaciones por este logro, por esta medalla que te siga yendo muy bien y muy bonito Dale, muchas gracias Saludos a mi casa Por supuesto a la casa de Vicente a la casa de todos los amigos del esquina óptico a la casa del Tien Chile Ahora sí, estoy contigo Juan Carlos Claro que sí Juan Manuel Bueno, cuéntame un poco más acerca de lo que está haciendo el desarrollo del esquina óptico es la última jornada, quedan más jornadas quedan más chances de sumar preseas para Chile ya se acabó la participación chilena cuéntame un poco más de este esquina óptico que hasta el momento todo indica que le está yendo bastante bien Sí Juan Carlos, porque hubo tres medallas de oro en la jornada de ayer donde la gran figura ha sido Emilia Méndez sorprendido a todo el mundo con una medalla de oro y una medalla de plata cuando se pensaba que la quería sumar muchas otras medallas bueno, sacó igual oro que es Trinidad nuestra bandera, Juan Carlos y bueno, obtuvo un oro al menos y el otro que les contaba al comienzo José Brown que en salto también se colgó la presea dorada en general nueve medallas para este tipo de competencia realmente fantástica y mantiene la tradición muy buena del esquina óptico porque si bien es cierto que es todo competidor pero el equipo nuestro extremadamente joven un futuro realmente espectacular mucha competencia entre ellos y eso es muy bueno porque compiten no solamente con los rivales de siempre pero además el Team Chile sigue creciendo del esquina óptico de manera impresionante Juan Carlos Revisando el medallero está bonita la pelea con Perú Brasil abajo, bien abajo está con solo un oro te cuento que Colombia está liderando con 11 preseas doradas le sigue Venezuela con 9 Argentina marcha tercero con 5 de oro recordemos que Argentina ganó la edición anterior y Perú fue segundo en este caso Perú marcha cuarto con 3 preseas doradas quinto es Chile con 3 oro y Brasil aparece abajo solamente hasta el momento con una medalla de oro efectivamente Juan Carlos y fíjate que Chile puede seguir ir sumando medallas por ejemplo en este instante es casi imposible determinarlo mira me voy a girar un poquito ay yo no sé cuántos kilómetros el fondo en el horizonte es imposible determinarlo con la cámara pero muchísimos kilómetros en el fondo donde estoy yo está la competencia de vela nosotros sabemos porque estuve mirando que es eso sí, sí, las velas un lugar también espectacular donde Chile tiene muchas chances y lo también en el surf fíjate que en este instante en Chaudbor ha tenido una muy buena marca Noel de la Torre por lo tanto ahí podríamos al menos sumar una medalla de plata y está en el subsurf Franco Bono con grandes posibilidades eso es en cuanto a estos deportes de agua porque lo de arena propiamente tal el tenis por ejemplo el balón mano sigue desarrollándose aunque fíjate que hace solo unos minutos Chile luego de un partido extraordinario derrotando a Brasil en balón mano masculino de una forma increíble bueno, ha perdido semifinales con Uruguay por lo tanto va a ir por la medalla de bronce pero en nada, en nada opaca lo que hicieron ayer los muchachos donde hubo lágrimas felicidad raudal bueno, el balón mano estuvo fantástico muy emocionante lo que ocurrió en la cancha central ayer con el partido entre Chile y Brasil el gran favorito para el oro que ya no tiene oro ni va a tener plata adelante no se preocupe bueno, pero Chile ahí va a estar disputando lo más probable quizá con Venezuela tiene que jugar Argentina-Venezuela el ganador va entonces con Uruguay ah, ves, con Venezuela entonces la definición del tercer lugar Juan Carlos si, eso va a ser a las 16 horas de Chile entonces la definición del bronce con Venezuela en el balón mano en el balón mano playa recordemos que el balón mano playa Juan Manuel termina hoy hoy se acaba hay varios deportes que se acaban hoy de hecho te voy contando por ejemplo hoy termina en la actividad subacuática donde Chile tú me corriges tuvo medalla termina hoy el balón mano playa termina hoy el esquináutico bronce claro, un bronce que fue la medalla la primera de Chile en estos juegos bueno, el balón mano playa entonces va a estar disputando el bronce el esquináutico termina hoy también el surf también termina hoy con cuatro entregas de medallas y son los deportes que llegan a su finalización en el día de hoy sí, fíjate que la primera medalla fue celebrada de una manera increíble por la federación de subacuático porque no estaba en los cálculos de nadie sin embargo incluso en el relevo 4% uno de los integrantes tiene solo 15 años se trata de Javira Fuentes Andrés Rojas, Matías Santiguay y Rocío Torres integraron este equipo que lograron la primera medalla para el Team Chile acá en Santa Marta cuando también llegan buenas noticias del tenis de playa en este instante Juan Carlos te iba justo a preguntar por eso por el tenis de playa que termina mañana pero hoy ya entramos en instancias decisivas cuál es un poco el panorama del Team Chile justamente en el tenis de playa que en este tipo de eventos digámoslo es un deporte que suele aportar en el medallero Sí, fíjate y además el nivel mostrado por nuestros jugadores ha ido subiendo cada vez más fíjate que en ese instante Francisca Zúñiga en singles damas ha derrotado una de las favoritas absolutamente favorita era Sofía Cho y la chilena ha ganado por 6-3-7-5 gran partido para meterse entonces en semifinales para ir por la medalla en la jornada de mañana digamos que a las 3 de la tarde a la hora de ola de deporte Juan Carlos Carossi Francisca Zúñiga y Cecilia Acosta van a también a luchar por el paso a la final ante una muy buena dupla pero abordable pero muy buena dupla como las venezolanas Andrea Colaviti y Gabriela Ánsula ellas van a ser las rivales de las chilenas pero antes mira yo te digo en unos 10 minutos más ya de bueno ya han hecho el calentamiento pero Alexander Veller y Vicente Brusa Dely van a jugar la opción también de meterse en la disputa del oro este partido de semifinales ante los brasileños André Fantini y Alan Gómez ya a las 4 de la tarde hay disputa de medalla de bronce con Cecilia Acosta y Vicente Brusa Ledi enfrentando a los ecuatorianos Andrés Cabezas y María Quintana eso es el panorama que tiene hoy el tenis de playa Juan Carlos que bueno dicho sea de paso han tenido muy buenos resultados por sobre lo esperado de acuerdo al nivel y la calidad de los jugadores que han llegado a esta competencia y que normalmente son muchos de los que están metidos en la parte alta del ranking mundial de tenis de playa corrígeme Juan Manuel porque en la página me aparece que Francisca Zúñiga en el tenis de playa estamos hablando jugaba en semifinales con la brasilera Sofía Chou tienes más claro tú desde allá finalmente si era una instancia de semifinales cuartos finales cuál era la instancia definitivamente era cuarto de final ella entró como quinta cabeza de serie de acuerdo a la programación el partido de hoy era de cuarto de final no tiene razón sabe que estoy revisando acá en cuarto de final enfrentó a Lady Correa claro ella ha jugado dos partidos en esta jornada Juan Carlos 6-2-6-3 le ganó a la venezolana Lady Correa y ahora ha sorprendido ganándole a Sofía Chou por lo tanto va y hay otra medalla más hay que sumar para el Team Chile otra medalla que la va a entregar de todas maneras a Francisca Zúñiga tienes razón Juan Carlos bueno vamos a quedar atentos a eso del tenis también bueno tenemos otras semifinales en el doble masculino y en el doble femenino entonces donde Chile va a estar buscando instalarse en final sí absolutamente y vamos a estar permanentemente como hemos estado estos días Juan Carlos porque en verdad a veces resulta hasta majadero decir que humedad que Carlos pero es una realidad que han afrontado principalmente el Team Chile nosotros no estamos acostumbrados ni en esta época del año a estas temperaturas sin embargo bueno eso queda a un lado cuando llega el momento de enfrentar el deporte estás compitiendo y todos los detalles anexos sí fluye tú escuchabas recién a los chicos del esquí náutico las condiciones de agua no eran las mejores pero estaba para todo igual por lo tanto se superan se dejan de lado y cuando hay competencias propiamente tales le dan a buscar el logro que es en definitiva en este caso las medallas Juan Carlos claro que sí Juan Manuel bueno entonces lo próximo para ir recapitulando vas a estar en termina el esquí náutico va a estar en el tenis play en el balón mano por el horario fíjate que wow como avanza la hora en nuestro país bueno acá avanza más lento porque una hora menos no eso es parte de vamos a cambiar de ubicación y el próximo contacto seguramente va a ser en el tenis de playa por los horarios porque empiezan a jugar ahora el doble masculino y después tenemos un gran partido sabes que le tengo mucha fe al tenis de Chile que va a disfrutar más de una medalla de oro en el tenis de playa y también vamos a estar con esos jugadores realmente excepcionales que dejaron el alma en la cancha los del balón mano pudo haber sido disputa del oro pero mira si logran subirse al podio hay que hacer una fiesta realmente extraordinario con los rivales que han tenido que enfrentar y la superación misma del balón mano playa para llegar a esta instancia para entrar a competir de lleno con los grandes del continente además que fíjate cuando tú hablas de Brasil si no es cosa de decir ah que Brasil no si Brasil realmente es una potencia en el balón mano de playa vieras tú la cara de los brasileños cuando terminó el partido no lo podían creer la forma además como se ejecutó el partido mucha polémica cuando termina el primer set que podría haber terminado en empate haber forzado una larga y no se dio un cobro rarísimo luego cuando faltaba nada menos de dos minutos Brasil seis puntos arriba Chile lo iguala pero dejando el alma en la cancha y la última jugada del partido retiene, retiene, retiene ya hay gol de Chile y pasa arriba en el marcador suena la chicharra empate definición al chubaut el primero Lucas Pacheco lo contiene los brasileños se sintieron seguros de ahí uno, uno, uno hasta que de repente Hanson Lide fue rotando en el arco pero Hanson y después también Lucas Pacheco que había perdido el primer lanzamiento se pone en el arco contiene la posibilidad para Seba Aravena el más experimentado el más longevo del equipo de ahí al Garabía locura total de esa forma Chile llegó a eliminar a Brasil, Juan Carlos perfecto Juan Manuel Ramírez nos encontramos durante la programación de CDO con más novedades del Team Chile en los Juegos Suramericanos de Playa de Santa Marta 2023 muchas gracias que estés bien encantado poder compartir con cada uno de ustedes un abrazo a la distancia para todos quienes están en la sintonía en este instante perfecto nos reencontramos Juan Manuel Ramírez entonces desde Santa Marta con una nueva jornada de los Juegos Suramericanos de Playa 2023 y junto al Team Chile la selección chilena de todos los deportes a este socio www.teamchile.cl gánate la camiseta de la selección chilena de todos los deportes y lo decía junto al Team Chile nos vamos a un alto en CDO Noticias Primera Edición y volvemos con más información deportiva Chile un país de estrellas lo dice el cielo en el punto más austral del continente se leen los poemas de Gabriela se canta con Víctor y Violeta lo confirman Alberto Tomás Cristel Francisca y muchos más América Chile te espera para el evento multideportivo más importante de nuestra historia Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 nuestro punto de encuentro ¡Gracias! En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños Hola soy Valentina Toro seleccionada nacional de karate y aquí estamos en el SEO y les quiero compartir que si quieren ver el mejor contenido deportivo lo pueden ver en CDO Premium y CDO Más ¡Ya! ¡Ya! Estamos de regreso en CDO Noticias primera edición con lo más importante del deporte nacional e internacional por supuesto siempre con CDO Más regístrate en www.cdomás.cl y podrás acceder descargando posteriormente la aplicación al mejor contenido deportivo nacional con las ligas con nuestra programación en CDO Más yo les cuento que está jugando en estos momentos Francisca Zúñiga en Santa Marta en cualquier momento vamos a contar eso acaba de perder el segundo yo voy a subir acá el primero lo ganó 7-5 y el segundo lo pierde 6-1 está jugando con la brasilera Sofía Chau por el paso a la final así que en cualquier momento vamos a estar también un poco con ese partido de Francisca Zúñiga en el tenis de playa pero ahora nos metemos en el básquetbol porque la Liga Nacional de Básquetbol la Liga Mundo Baisecina Yanquiwe este fin de semana proclamó a su nuevo o mejor dicho a su mismo campeón ¿por qué? porque la Universidad de Concepción hizo historia al consagrarse tricampeón del básquetbol chileno el campanil se impuso 74 a 72 a Colegio Los Leones de Quilpue en el juego 5 de las finales y dejó la llave 4 a 1 resultado que lo alza como campeón de la Liga Mundo Baisecina Yanquiwe esta es la primera vez de este torneo que un equipo se consagra tricampeón es decir vence 3 años consecutivos 2021 22 y 23 Carlos Milano fue elegido como el MVP de las finales mientras que el jugador cede o más fue Sebastián Carrasco ambos jugadores fueron claves en la Universidad de Concepción durante esta temporada así que vamos con reacciones por supuesto de los protagonistas que se alzaron como los mejores por tercera vez consecutiva del básquetbol chileno no hay palabras para explicar lo que uno siente en estos momentos somos tricampeones primera vez que se da en la Liga Nacional creo que en la D-Mayor ya ha sucedido pero desde que en la Liga Nacional no contentísimo creo que lo merecíamos durante la Liga fuimos fuimos uno de los mejores equipos por qué no decir el mejor y creo que lo validamos con este título nos costó mucho Leones tremendo equipo la verdad es que nos hicieron sufrir mucho pero mantuvimos la cabeza fría defendimos muy bien las últimas pelotas y la verdad es que merecíamos ganar en casa que UDEC nunca lo había hecho mira, escucha, escucha ¡Tricampeón! ¡Tricampeón! ¡Dale, tricampeón! Todas las emociones que se siente que hagan en la historia del básquet chileno en una intensificación que me abrió las puertas hace casi ya ocho años de vivir de derrota y ahora vivir un tricampeonato nada, creo que es lo mejor que le puede pasar a un deportista y nosotros lo estamos viviendo hay que aprovecharlo al máximo nuestras habilidades nuestras virtudes todos somos excepcionales y nada, contento muy contento por todo lo que lo que hemos hecho ¡Feliz, feliz! ¡Feliz por todo lo que significó el proceso! el proceso que hemos llevado hasta aquí un proceso lindo ganador incorporando gente joven dando el espacio a todos una mezcla de jugadores experimentados y de jugadores jóvenes que han sabido sacar la cara no solamente aquí sino que también tuvimos un excelente rodaje internacional feliz y contento ¡Feliz y contento! Realmente es histórico un tricampeonato solo cuatro equipos en la historia del básquetbol chileno han logrado este hito y bueno estamos muy felices de poder haberlo conseguido súper contento de verdad por el día de hoy también darle gracias a mis compañeros de verdad por siempre estar ahí más que mis compañeros mis hermanos al cuerpo técnico que siempre ha confiado en mí a todas las personas que hacen vida acá en la casa del deporte el ramos todo de verdad que son siempre están pendientes para nosotros y como te digo muy emocionado por el día de hoy muy emocionado por la victoria Ahí están entonces las declaraciones de los protagonistas de este nuevo título el tercero consecutivo de la Universidad de Concepción el básquetbol chileno ha tenido algunos llamémoslo reinados ha tenido algunos algunas seguidillas de títulos el primero en la Liga Nacional es el de la Universidad de Concepción anteriormente en todo caso hubo algunos torneos que ganaron cuando se jugaba la Di Mayor recordemos algunos de esas dinastías que se integraron en el básquetbol chileno por ejemplo el primero fue el de la Universidad Católica que se titula entonces tetracampeona con los títulos de 1983 1984 1985 y 1986 Petro también gana los títulos del 90 91 y 92 y Liceo Mixto que lo vemos ahí en imágenes es el que se titula tricampeón en el 2007 2008 y 2009 esas son las monarquías que ha tenido el básquetbol nacional entonces Universidad Católica el único tetracampeón que fue en Di Mayor 83 84 85 y 86 Petrox Petrox en estricto rigor 90 91 92 y Liceo Mixto 2007 2008 y 2009 son los otros multicampeones a los que se suma la Universidad de Concepción titulándose tricampeón de la Liga Mundo Baisecinas Yanquiwe y nos desconectamos con Santa Marta porque Francisca Zúñiga está jugando el paso a la final ante la brasilera Chao entonces el primer set fue para Zúñiga 7-5 el segundo fue para la brasilera 6-1 y ahora están igualadas en el tercero 1-1 nos quedamos entonces un rato a ver cómo decanta este partido que se está jugando este tercer set por el paso a la final ahí vemos entonces el intercambio de juego bueno y ahí vemos a Martín Abel ya vamos a volver con el tenis porque Martín Abel batió su propio récord en la Diamond League debutó este domingo en la octava fecha de la Diamond League donde logró un nuevo récord nacional en los 400 metros planos a pesar de terminar en el último lugar la deportista de 24 años finalizó la carrera con un crono de 51,07 segundos y con esto Bail mejoró por cuarta vez su récord personal este año esta última vez por 24 centésimas ahora la atleta nacional se alista para su participación en el sudamericano específico adulto que se desarrollará en Sao Paulo desde el 28 al 30 de julio donde Bail es amplia favorita para llevarse el oro vamos a volver entonces después de ver esta noticia de Martín Abel con lo que es el tenis playa donde se está jugando el paso a la final Francisca Zúñiga ahí estamos viendo entonces a ver cómo va este partido insistimos tenis playa individuales en donde está ahora entonces jugándose el paso a la final están 3 a 2 en el tercer y definitivo set pero con el servicio Zúñiga estamos viendo entonces intercambio de golpes siempre intentando por arriba no se ve no se ve una clara dominancia en este punto ninguna de las dos vamos a ver quién toma la decisión de quebrar un poco el juego el punto para ser más exacto intento del pase a la final se le va a ir ese a la brasilera y es punto entonces para Francisca Zúñiga 3 a 3 estamos en la definición del partido en cualquier momento entonces tenemos ganador el primer set fue para Zúñiga 7 a 5 el segundo fue para Sofía Chau de Brasil y ahora estamos 3 a 3 en el tercero toma la iniciativa ahí cae al suelo Zúñiga claro es punto de la brasilera con su puño lo celebra 4 a 3 desde Santa Marta por el paso a la final en el tenis playa femenino Francisca Zúñiga la chilena con la brasilera Sofía Chau mucho calor en estos momentos en Santa Marta servicio Sofía Chau con este mini quiebre que está con un mini break a su favor ahora en este tercer set Zúñiga tiene que recuperar acá para mantenerse en pelea sirve la brasilera jugando siempre por ese lado viene la olea ahí de Zúñiga la deja en la red la brasilera y es 4 iguales ahí vemos la repetición entonces está 4 iguales nuevo servicio para Sofía Chau de Brasil intenta sorprender con alta altura Zúñiga que responde de buena manera me parecía que si se podía ir ancho sigue insistiendo con la misma táctica trata de jugar corto Zúñiga va a tomar la iniciativa ahí punto de la chilena y se pone 5 a 4 2 combinaciones de apenas bueno ahí como se defendió Zúñiga de los intentos por alto que intentó con globos la brasilera tuvo que llamar recursos y después la incomoda y se pone 5 a 4 arriba la chilena en este tercer set en las semifinales del tenis playa de estos juegos suramericanos de playa de Santa Marta 2023 desde las playas del rodadero Francisca Zúñiga ahí aprovecha de hidratarse claro hace mucho calor en estos momentos en Santa Marta donde es una hora menos son las 12 de la tarde hay 32 grados en estos momentos en Santa Marta pero una sensación térmica de 39 grados así que claramente para ambas es clave la hidratación se viene el cambio de lado entonces 5 a 4 está arriba Francisca Zúñiga el saludo de ambas bueno ahí que más claro el calor y la humedad que hay en Santa Marta que viendo a la jugadora brasilera la humedad en estos momentos de un 70% en la capital del Magdalena en Colombia en el Caribe colombiano donde se viven estos juegos suramericanos de playa Santa Marta 2023 por el paso a la final del tenis en singles femenino del tenis playa Francisca Zúñiga y Sofía Chao de Brasil Chile que hasta el momento tiene 3 medallas de oro en el medallero total Brasil solo una sorprendentemente pero queda mucha competencia hasta el viernes los juegos suramericanos viene con el servicio Zúñiga se va ancho si señor lo dudó la brasilera pero yo la vi ancha y es 6-4 para la chilena ahí veíamos la repetición nuevamente un servicio para Zúñiga ya de tomar la iniciativa la brasilera con mayores golpes de potencia me decía que se salida ancha Zúñiga pero la mantiene en juego la brasilera que intenta con el globo se le va a ir largo si señor nuevamente el puño de Zúñiga para señalar que está 7-4 y ahora le toca el saque a la brasilera cuando veíamos la repetición está 7-4 Zúñiga ahora tiene dos saques Chao nos hemos extendido claro la noticia está en Santa Marta así que nos quedamos con la definición de este partido al servicio la brasilera entonces la brasileña 7-4 el marcador el primer set fue para Zúñiga 7-5 el segundo fue 6-1 para Chao que ahora descuenta y se pone 7-5 tiene uno más me parece que cae dentro sí señor por la cara claro ahí por los gestos cayó dentro descuentan nuevamente Chao y esto está 7-6 en el tercero somos CDO desde Santa Marta con los juegos suramericanos 2023 donde se están jugando el paso a la final Zúñiga y Chao el primer set lo ganó Zúñiga el segundo lo ganó cómodamente la brasileña están definiendo el tercero ya se viene inmediato entonces a reiniciar las acciones se viene entonces con dos opciones de servicio para Zúñiga que tiene un mini break a su favor deportista que ha sacado medallas en varias competiciones representando a Chile como en los juegos bolivarianos de playa en Huanchaco los juegos sudamericanos también ese me parecía que se iba lo mantiene adentro toma la iniciativa y tiene la ventaja en el punto la brasileña y se va a largo ese de Zúñiga y es 7 iguales recupera el mini break esto está 7 iguales se viene un nuevo saque de Zúñiga intercambio de golpes bueno el remache ahí de la brasilera que se pone ahora 8 a 7 arriba con break mini break a su favor ahora Sofía Chau 8 a 7 arriba la brasilera se toma su tiempo Zúñiga bien servicio de Chau buen remache de Zúñiga para poner las cosas 8 iguales ahí vemos la repetición entonces esto está 8 iguales con el servicio ahora entonces la brasilera Chau ancha la brasilera 9 a 8 a favor de Francisca Zúñiga mini break a su favor ahora Zúñiga entonces momento oportuno para hidratarse el primer set fue 7 a 5 para la chilena el segundo para la brasileña 6 a 1 continuo Ahí vemos entonces ya listas y prestas para retomar la acción. El tercero fue para Zúñiga, 9 a 8. Y ahí está el triunfo entonces en cualquier momento. Porque está con punto de partido la chilena Zúñiga. Punto de partido para la chilena. Y lo deja en la red la brasileña y Francisca Zúñiga gana el partido. Se instala en la final entonces del tenis playa femenino. Derrota 10 a 8 en el tercero a la brasileña. Y se instala en la definición por el oro del tenis playa femenino de los Juegos Suramericanos de Playa Santa Marta 2023. Ahí se instala la final. Entonces nos despedimos. En cualquier momento entonces retomamos con los Juegos Suramericanos de Playa. Y por supuesto durante toda la programación de CDO estaremos haciendo los quiebres de transmisión. Francisca Zúñiga se instala entonces si lo vio usted a través del CDO en la final del tenis de playa femenino. Que esté muy bien, nos reencontramos.